Pues estamos con Ana García, Secretaria General del Sindicato de Estudiantes y queríamos saber qué nos podías contar de cómo estáis preparando la semana de lucha que vais a llevar a cabo la semana que viene, en unos días, contra la reforma de BERT. Sí, pues estamos encontrando la verdad que en las primeras semanas del curso en las que ya hemos ido de forma masiva a los institutos y a la universidad estamos encontrando una respuesta excepcional, precisamente lejos de lo que quería el Ministerio de Educación con la aprobación de la LOMCE, que era desmoralizar a la gente que luchamos en defensa de la educación pública, lanzar el mensaje de que no sirve, lo que hemos encontrado ha sido una tremenda indignación y más ganas de luchar todavía, fruto también, lógicamente, de los nuevos ataques que hay encima de la mesa, no solo en la LOMCE, es el tasazo universitario, el decreto de becas, el tasazo también en la formación profesional en Cataluña y en Madrid y lo que hemos visto es, bueno, pues como en más de 1.200 asambleas a día de ayer, se ha probado masivamente que sí a los tres días de huelga, hemos también formado, bueno, el retomado del año pasado, ¿no?, 750 comités de lucha en los que se están preparando los piquetes con los que vamos a inundar con panfletos el día 22, el primer día de huelga, las calles y las plazas, los puntos neurálgicos de nuestras ciudades y de nuestros barrios, también se están preparando las manifestaciones que en más de 100 ciudades, localidades, a nivel estatal, se van a celebrar el día 23 por la mañana, que será el segundo día de huelga, y al que, por cierto, estamos llamando no solamente a los estudiantes, sino también a todos los parados, a todos los sindicalistas, a todas las amas de casa que, por supuesto, quieran venir a apoyar esta lucha que es, en definitiva, de todos y no solo de los estudiantes, y, por supuesto, pensamos que esto va a ser la mejor ayuda, la mejor aportación que podemos hacer desde el sindicato de estudiantes, preparando el ambiente para que el día 24 sea una huelga de nuevo histórica. Va a ser histórica porque es la segunda vez en toda la historia que se da una huelga de padres, profesores y estudiantes de forma unificada, pero pensamos que esta va a ser histórica porque también va a estar por encima de la que celebramos el pasado 9 de mayo y que fue un golpe tremendo para el gobierno, como pudimos ver cuando le tembló la mano al propio ministro para aprobar la lonce en el Consejo de Ministros. Esa es nuestra intención y pensamos que vamos a poder dar un golpe tremendo para echar atrás las intenciones de este ministro, que es un nostálgico del franquismo tremendo, de todos los ataques y todos los recortes que nos ha traído desde que está el Partido Popular en el gobierno. ¿Estáis encontrando algún tipo de problema a la hora de organizar esta semana de lucha, estas tres jornadas de huelga que tendrán los estudiantes la semana que viene? Sí, por supuesto. No es una cosa nueva, desde luego. Siempre que convocamos alguna movilización nos encontramos también con la represión en muchos centros de estudio, no solamente en los centros de estudio, también para la colocación de mesas de la consulta ciudadana que se está celebrando a nivel estatal. Estamos encontrando con problemas por parte de la policía, con problemas como los que han puesto el gobierno de Castilla-La Mancha, que prohíbe explícitamente poner mesas en los centros de estudio, pero también cuando los dedicamos, cuando los dirigimos a los institutos a celebrar asambleas democráticas en las que poder explicar a todos los estudiantes los motivos de la huelga, en las que poder votar de forma democrática si vamos o no a la huelga, son bastantes los directores que son desde luego afines al Partido Popular y al carácter autoritario y antidemocrático de este gobierno los que nos prohíben explícitamente también poder celebrar estas asambleas. Solamente en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid, bueno, en la Comunidad de Madrid nos hemos encontrado con varios casos, en el barrio de Aluche, el Instituto Parque Aluche, el García Morato y el Iturralde, el Instituto Europa en Rivas Bacia Madrid, el Instituto Vicente Alexandre en Pinto, el Instituto Manuel Elquín Patarroyo en Parla o el Instituto Gregorio Marañón en el barrio del Pilar, son algunos de la lista, muchísimo más amplia por supuesto, porque como digo, a nivel estatal está sucediendo, están intentando poner problemas para que los estudiantes podamos reunirnos y votar democráticamente si queremos salir a defender la educación pública o no, que lógicamente la respuesta está siendo abrumadora, masiva, a favor de estos tres días de huelga. Y ante esta situación, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os prohíben reuniros? ¿Cuál es la alternativa que tenéis? Pues la alternativa que tenemos, lo que estamos haciendo en muchos casos, es recurrir también a los sindicatos de profesorado y a los padres para que nos ayuden a presionar a la dirección de los institutos y explicar que esto es un auténtico atropello, que esto es represión pura y dura, represión sindical, sin más, y que desde luego no se puede permitir. En algunos casos hemos ganado la batalla y finalmente en algunos institutos donde no se nos estaba permitiendo hemos podido celebrarla, pero bueno, en otros casos tenemos que irnos a soluciones más drásticas, como celebrarla en el patio o celebrarla afuera del instituto, porque el propio instituto nos niega, incluso a veces en muchas ocasiones, el acceso al sindicato de estudiantes a los propios centros. Pero desde luego pensamos que la denuncia pública es una de las cuestiones que más puede ayudar para que la presión que pueda ejercer una cosa tan escandalosa como esta, que es cercenar el derecho a la libertad de expresión y de reunión, se pueda revertir y convertir en su contrario. ¿Este caso vais a comentárselo a los principales líderes de los sindicatos de clase, comisiones y UGT? ¿Se lo habéis hecho llegar o vais a hacerlo? Sí, sí, se lo hemos hecho llegar y como decían, en muchos casos, gracias también a la intervención de los sindicatos de profesorado, de comisiones, fundamentalmente, hemos podido superar estos problemas y finalmente celebrar asambleas, incluso en algunos centros donde no nos dejaban hemos podido celebrar dos asambleas, fruto precisamente del trabajo coordinado y de que al fin y al cabo estamos preparando lo mismo, profesores, padres y estudiantes. En algunos centros estamos haciendo asambleas conjuntas, no en todos, en otros no, pero desde luego tenemos que apoyarnos, lógicamente, para que haya todas las facilidades posibles y podamos convocar y difundir los motivos de la huelga del 22, 23 y 24 de octubre lo más ampliamente que podamos para garantizar que sea un éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!